Justamente de uno de los temas que mencionaba la congresista Luque, que es la situación de la prensa en nuestro país, y para eso hemos invitado a Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en esta hora tan compleja para el periodismo. Zul, ¿y cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? Siempre a disposición aquí, y más en estos momentos que son complejos para la actividad. Bueno, vamos a hacer un rápido recuento. Seguramente me van a faltar algunos hechos de los últimos días. Además, tenemos el ataque a Panamericana Televisión, el ataque a América Televisión, el ataque a Canal N, el ataque a una unidad móvil de exitosa, el ataque que tenemos en pantalla a Josefina Townsend por parte de unos manifestantes. Hace unas horas, esta noche, vándalos incendiaron la sede de la compañía de televisión cusqueña CTC, que es canal aliado de Nativa, en medio de manifestaciones y saqueos alrededor de la ciudad imperial. No sé qué otros hechos se han registrado. Recuerdo también que se ha atacado a una unidad móvil de Latina, entre otros hechos, pues lamentables, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos registrados hasta hoy, desde el último 7 de diciembre, 43 casos de ataques a periodistas. 43 casos, entre los que tú reseñabas, Raúl, pero también varios corresponsales, y creo que este es un indicador importante a tener en cuenta, hay varios corresponsales de medios nacionales atacados en regiones. Ayer difundíamos también la alerta de la repetidora, por ejemplo, de América Televisión en Majes, en Arequipa, también apedreada. Los corresponsales, tanto Blas Condori de RPP en Puno, no solo hostigados verbalmente, sino como en el caso de Andahuaylas, la corresponsal de RPP, el corresponsal de ATV, el corresponsal de América, hostigados a tal punto que en su momento, felizmente no se ha llegado a la agresión física en esos casos, pero han tenido que abandonar la cobertura para ponerse a buen recaudo. Para nosotros, uno de los casos más graves por la brutalidad del ataque, por constituir un acto propio de vandalismo, ha sido lo que les ocurrió al equipo de TV Perú, en la zona de Barrio Chino, en Ica, ¿no? Alía Ayala y el camarógrafo, hablábamos con él justo minutos después de que conociéramos el ataque, y él nos decía que lo habían llegado a golpear con una manguera que tenía un filo de metal, ¿no? Y que los habían agarrado a patadas en el piso, también roto las lunas de la unidad móvil. Ese tipo de actuaciones las estamos viendo en su mayoría, es verdad, en Lima, pero también con corresponsales o repetidoras de los medios a nivel nacional, y ya ha escalado algunos medios locales. Tú mencionabas CTC en Cusco, pero también se ha dado con Canal 8 en Majes, y es una situación que, en lugar de los líderes de la protesta, pero también los líderes políticos, apaciguar y deslindar con la violencia. Hace minutos acabamos de ver, Raúl, un tuit del señor Montoya, esta vez el otro lado, diciendo de que llamaba a los medios de comunicación a ser responsables, porque prácticamente responsabiliza a las coberturas de los medios en la actitud que la ciudadanía tiene de rechazo contra el Congreso y el pedido de elecciones. En esa lógica, las cosas no existen en la medida que no se informen. Sí, correcto. Creo que para nosotros el objetivo es claro. O sea, lo que se quiere es que los periodistas, o a través de la agresión física o verbal, el hostigamiento, pasó con Josefina Tausen justamente hace una semana, porque fue exactamente el 7 de diciembre que la obligaron a abandonar el lugar donde estaba haciendo cobertura, de que lo que se quiere es que no haya registro de determinadas situaciones. Si bien es cierto, el 90% de estos 43 casos que tenemos registrados son ataques o de quienes están en protesta, que es generalmente el ataque verbal o el lanzamiento de botellas, o como le pasó al David Mejía de Agencia F, que le cayó una piedra en la cabeza. También hemos registrado, Raúl, casos en los que el agente agresor ha sido un efectivo policial. En Guacho tuvimos una situación de dos periodistas locales a quienes la policía le quisieron arrebatar el material periodístico. Ayer escuchábamos en el programa al estilo Juliana como el hermano de la ex primera dama de la nación con palabras irrepetibles, adjetivaba el trabajo de la prensa. Hoy te señalaba lo de Montoya. No hay un día, desgraciadamente, en el que no tengamos un registro de ataque a nuestros colegas. Y esto es gravísimo. Esta situación contra la prensa ha ido escalando en los últimos años. No podemos olvidar, por ejemplo, estos discursos incendiarios del ex presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que contaba, por supuesto, con el asentimiento permanente del presidente Castillo en contra de la prensa, que quizá representa el pico desde el poder de lo que han significado los ataques verbales contra el periodismo. Pero yo creo que eso ha terminado generando una especie de, digamos, estado de las cosas que ha terminado por estallar ahora. Una especie de caldo de cultivo para lo que estamos viviendo en estos momentos que ya ha pasado a otros términos. Ya no es solo la violencia verbal, ahora es calado a la violencia física, tanto que entiendo que desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú se advierte a los periodistas que son ahora mismo un blanco de las manifestaciones. Sí, para nosotros queda claro que son un blanco y convergen quizás dos factores bien claves. El primero, el discurso estigmatizante que bien reseñas Raúl, esto llega a calar en la población, este discurso de prensa vendida, prensa golpista, prensa mermelera, que no solamente es narrativa con la que tenemos que a diario confrontar en redes sociales, incluso ahora que registramos el tema de vandalismo contra las sedes de Panamericana, de América, lo de la unidad móvil de exitosa, los comentarios de redes eran ustedes se lo han buscado, por fin, ahora el pueblo ya no se engaña, se lo tienen bien merecido. O sea, ese discurso estigmatizante del expresidente del Consejo de Ministros, del propio expresidente Castillo y otros altos funcionarios, ha calado. Ha calado y lo venimos viendo, no es una cosa de la última semana, lo venimos viendo en los últimos meses. Entonces, a nosotros nos ha pasado a veces registrar casos de periodistas locales agredidos en otros contextos que ni siquiera tienen que ver con la vida política del país y la respuesta de la ciudadanía en redes cada vez que hacíamos la denuncia era prensa mermelera. O sea, eso se ha convertido como la respuesta automática frente a cualquier expresión de la prensa. Ahora, para tener la foto completa, obviamente desde la asociación somos conscientes y lo hemos dicho con claridad, de que también la falta, sumado al discurso estigmatizante, la falta de mea culpa de los medios de comunicación frente a no garantizar debate democrático en la época de campaña. Por supuesto. Y luego ahora, en la que a veces todavía se estigmatiza la propia protesta, la legítima protesta, no el vandalismo, también suma ese caldo de cultivo. Sí, por supuesto. Es una situación compleja vista de esos dos factores. Tenemos una llamada de emergencia con la congresista Flor Pablo y Zuli, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. Esta violencia, por supuesto, tiene que ser rechazada, repudiada. De ninguna manera se puede tolerar esto en un país que se llama democracia. Estos ataques sistemáticos contra la prensa que venían verbalmente desde el poder y ahora físicamente. Pero yo creo que algunos periodistas harían bien en hacer un mea culpa o por lo menos una autocrítica mínima por el mal desempeño de su labor en los últimos años. No lo van a hacer, desafortunadamente, pero bueno, quienes sí estaríamos en una situación democrática y autocrítica frente a nuestro desempeño, creo que estamos llamados a exigirlo, o por lo menos a señalar que hay algunos casos específicos, también hay que decir, que no han dignificado el periodismo precisamente en los últimos años. Sí, nos toca deslindar y deslindar con claridad. Nosotros gremialmente lo hicimos hace algunos días con la incitación a la violencia de Philip Batters. Si dijimos esto, o sea, el que alguien frente a una pantalla diga policía, ¿por qué no le dispara la cabeza a un manifestante? Eso no es periodismo, ¿no? Y a nosotros nos toca deslindar con ese tipo de situaciones porque lo que hacen es sumar a ese caldo de cultivo que tiene como blanco en situaciones como estas de profunda convulsión social a quienes informan para que la gente cumpla, ejercite su derecho a estar informado. De acuerdo. Zuli, muchísimas gracias por tu participación en Al vuelo. Pero ojalá continúe el buen trabajo, más bien, ojalá no haya que trabajar más porque eso significaría que no haya ataques para la prensa. Pero, digamos, en todo caso, muchas gracias por el colchón y la ayuda para los colegas que están en situaciones complejas. Hasta pronto. Aquí estamos, aquí estamos, Raúl. Es nuestro deber. Saludos.